Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de SluggyTout número 2, chavos A ver, primero de todo, es que el día de ayer Se supone, era un video jugando con el cazador y Zoukery Pero pues yo cambié de skin y no me di cuenta y... Pues, ¿qué te digo, güey? ¿Qué te digo, Zouk? No sé, güey, no sé, no sé, no sé qué decirte, amigo Perdón, pero pues soy tonto, así que pues obviamente tienen que hacerse errores de tonto, ¿no? Obviamente, pues eso, disculpas por el video de ayer que según era jugando con Zoukery Al final terminé cambiándome por este, güey Terminé jugando con el Billy Banana Y es como de... Vale, vamos a... A ver, el día de hoy me falta por desbloquear a quien Era Alexa Kraken y Eli Gold, ¿verdad? Así que, Alexa, lo siento, sabes que prefiero las skins de mujer Pero, a ver, es que es Eli Gold, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Jao! Le voy a decir no a un Eli Gold ¿Cómo se supone que le diga a... ¿Cómo se supone que le diga que no? Es que yo no entiendo Y mira, me va a salir a la primera porque es que vengo barriendo con una suerte flipante Era mucho pedido, ¿verdad? Bueno, pues a la segunda La segunda es la vencida Bueno, no es cierto, dicen la tercera es la vencida Pero para mí la segunda es la vencida, claro, ¿verdad? Bueno, yo lo dije La tercera es la que normalmente suelen decir Es la vencida y a la ver Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Eh... No, tú no vas a hacer lo mismo que a Pronto, ¿verdad? No, gracias Bueno, Alexa Joder, yo quería Eli Gold Pero me voy a conformar Porque es que no me gasté 10.000 gemas como con Pronto Si con Eli Gold Me llego a gastar Las mismas que con Pronto Es que yo me desinstalo el juego y me voy a llorar, ¿eh? Yo me desinstalo el juego y me voy a llorar Alexa Kraken No quería jugar contigo Pero el destino Es el que decidió Que tú y yo nos juguéramos a reunir Esta noche Mejor este día Porque noche igual y se malinterpreta Ok El día de hoy vamos a ir con el arsenal de un suscriptor Y les recuerdo a ustedes que para que participe su arsenal Deben ponerlo en los comentarios Tienen que hacer las 4 slugs Y tienen que tener un nombre el arsenal Les recuerdo Si hacen spam Automáticamente quedan eliminados Automáticamente Así ganan el sorteo Van a ser eliminados No hagan spam, chavos No es necesario que lo hagan Porque van a ser automáticamente descalificados A ver Besito Bueno Vamos a jugar con el arsenal de David Galibanes Que dice Splash Porfa Puedes poner mi fusión Se llama Rapidez de fuego Las slugs para la fusión son Infurnus y Aguijón La infurnienta ¿Dónde está la infurnienta? Aquí no está No, sí Aquí estaba Aquí está la infurnienta Y el aguijón está aquí Miradas Que me las hallé en chingo Macho ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me compró unos ojos nuevos Chavales Lo han descubierto Y el resto de las slugs son Llamaradas Y oruga de hielo Así que Llamaradas Oruga de hielo Oruga de hielo Está aquí Madre ¿Qué está pasando amigo? ¿Qué está pasando? Llamaradas Está Uy Qué bueno Porque es que si no me hubiera comentado a asustar ¿Es aquí? Llamaradas 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 No No lo veo A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Está aquí atrás? No veo llamaradas Gente A ver Estaba acá atrás Joder Macho Las encontré muy rápido Uy Aleja Aleja tu dedo de ahí Aleja tu dedo de ahí Por favor Que casi termino abriendo un cofre elemental Eso No, espérate A lo mejor A lo mejor Es el destino Diciéndome Abre un cofre elemental Te va a salir Un elemental aquí A lo mejor A lo mejor ¿Será? 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 Tenemos elemental Chavales A ver A ver A ver A ver A ver Quiero Quiero La que caiga La que caiga Dámela Pa 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 Ah ya 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 Tenemos elemental Psíquico Nuevo video Jugando con A ver Ahora me siento mal Pero lo siento Tu arsenal no va a ser tan arsenal tuyo David Es que tengo que jugar con Mira sabes que te la voy a guardar Vamos a jugar con tu arsenal Y ya jugamos con esa Slug para Para otro próximo video Porfa Chavos Pócame en arsenales Con Con ese slug Quiero jugar con ese slug Para el próximo video Así que Si alguno tiene un arsenal Chingón con ese slug Por favor Pónganlo en los comentarios Por favor Para así Para que el próximo video Siga jugando con ese slug 100% Ya en cambio Ya en cambio Que si no quieren ponerle Y sale su arsenal Pues no Supongo que será El destino de la vida Y del todopoderoso Diciéndome No amigo Tu no vas a jugar con ese slug ¿Por qué? Porque yo no te lo permito Yo te lo prohíbo Yo te lo prohíbo Burro Eh Uff Uff Empezamos Nice Empezamos con un año crítico Bien Madres Acabo de ver 5000 de vida Casi 5500 Ojo eh Ojo Creo que Por cierto Eh ¿Cuál es el arsenal Con el que más vida Se puede tener Actualmente? Porque antes había un bug Que con las dos elementales Perdón Con las dos enredaderas La buena y la mala Te daban 11000 de vida Cada uno Pero ya lo han corregido Actualmente ¿Cuál es el arsenal De slugs Con el que puedes ir Con más vida? ¿Con cuál? Porque antes De hecho incluso Cuando estaba ese bug Recuerdo que hice un video De Ganando Sin lanzar slugs Porque esperaba Que el enemigo Tuviera una slug Malvada Entonces como yo Tenía un chingo De vida Pues él se moría Antes Por el daño propio Recuerdo que hice un video Así aprovechando Ese bug Eh Por cierto Lo tienen por aquí arriba Si me acuerdo Si no me acuerdo Pues no Uff Nova 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 Cariño Cariño Nova Tú y yo Tú y yo Tenemos Dos Dos pendientes 10000 de vida 11000 de vida Puedes ponerte 77200 de vida Porque te voy a reventar Igualmente Master Te voy a reventar Igualmente Por las dos derrotas Que ya me has hecho Uy no 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 Ahora si Ahora si Ahora si vengo Con un arsenal Digno De De todo Así que Lo siento Pero te voy a reventar De una forma Que te vas a quedar Tonta Te vas a quedar Y es Voy a dejar Que no me hagas Ni un solo Rasguño Ni un jodido Rasguño Me vas a hacer Tu master ¿Por qué? Porque me humillaste Horrible Perdí dos veces Contra ti Bueno en realidad Más porque Terminé reiniciando Las partidas Pero No 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 Esta si que no te la voy a perder Esta si te voy a reventar A ver 4000 de vida Aquí ya has perdido esta Pues igual te vas a agarrar Te vas a agarrar Porque ahí vienen Más madrazos De los chungos Así 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 Ahí está No que muy chingona No que muy chingona Pum Lanzamos a Burpee A nivel 3 Ahí está Que aguantas más Pum Fusión en toda la cara Ahí está Ni un rasguño Ni un rasguño ¿Ves lo que pasa Cuando me pongo en serio? ¿Ves lo que pasa? Me chingo el cuello Porque si me chinga el cuello Ahorita que me muevo Así brutalmente Pero Al fin Esta técnicamente Se puede considerar Una blanqueada Porque no me hizo Ni un solo rasguño Y yo le bajé 11.000 de vida Bueno en realidad Le bajé poquito más Dos derrotas Tengo contra ella Pero después de esta Yo ya puedo decir Con la cara Levantada Y con orgullo Te he reventado Así que estamos A mano Así merito Puedo Puedo decirlo Porque pues Lo hemos reventado Y sienta bien La verdad Sienta Sienta fenomenal La verdad Sienta Estupendamente Fabuloso Era algo Que venía Atorado En mi pecho Desde los últimos Videos Y aún me queda El gusano de hielo El gusano de hielo ¿Qué estoy diciendo? El camarón Aún me falta El camarón Esa gamba Así la vamos a reventar De la misma forma En la que hemos reventado A Nova Es más De peor forma Ah sí A ver ¿Cuál está más chingona? La mía está más chingona La mía sí Sí le dieron de comer Duro ¿Por qué le dieron De comer a alguien duro? Ok O sea Quiero decir Me refiero O sea Que sí come bien Lo que haya comido Algo duro Ay no Ay no Ay no Chavos Ustedes sí coman bien Porque lo van a terminar Diciendo cosas Como el splatter O sea Comiendo duro ¿Sabes? Comiendo duro Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Está potente Está potente la cosa Está potencísima la cosa A ver Para acá Lo siento Pero tú no puedes Gulpear Porque Eso infringiría Los derechos De De mi protección Y si alguien Y si alguien Infrige los derechos De mi Ay Dios Se me puso Ay hasta en rojo No Porque siempre Ando grabando Sin batería O sea Neta ya En buen pedo Mi celular Tiene una cantidad De batería Relativamente alta Bueno no Ni tan alta Porque ya Ya hay muchos La más media Que tiene Muchísima Más batería Que mi celular Pero el punto Es que tengo Un chingo De batería Porque siempre Ando grabando En rojo Literal Siempre ando grabando Como por el 20% Y ya Si digo Más alta Entonces Fliparme Nivel Flipadísimo No sé Porque Es como que Cómo decirlo Es de Ah ya tengo Un 20% Pues ya está Vamos a grabar Para los que sean Así muy 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 Veteranos Del canal Literalmente Digo Muy veteranos Viendo videos Que subían 2016 No Maybe 2017 Amigos Siempre andaba Sin pinche Batería Nunca tenía Batería A ver Y eso sí era Eso sí era Excusable Por lo menos Yo sentía que lo era ¿Por qué? Porque pues yo me iba a la escuela Con mi celular ¿No? Entonces llegaba ya de la escuela Y pues bueno Yo iba en el turno de la tarde Por esas fechas Entonces pues me iba con mi celular Pues al 100% Pues para la escuela ¿No? Todo el día Entonces yo ya llegaba aquí en la noche Me iba yo en la tarde Llegaba ya en la noche Y pues ya en la noche Pues obviamente ya Pues pasó todo el día Así que obviamente No tenía mucha batería Ya llegaba a mi casa Pues con eso Con un 10-12% De hecho recuerdo En muchas ocasiones Que estaba grabando un video Y se me descargaba el celular Y pues el video Pues así Así lo Sin despedida amigo Así lo subía Así lo subía sin despedida Porque es que se me descargaba el celular Uy ojo Coge de oro Se me descargaba el celular Y pues no podía O sea O sea Se descargaba el celular Entonces ya lo ponía a cargar Y ya después Prendía el teléfono Y ya me ponía a subir el video Pero es como de Antes había excusas ¿Sabes? Porque pues andaba todo el día en la calle Literalmente ahora no salgo de mi casa No es tan complicado Ponerle un cargador ¿Sabes? No es tan complicado Quiero pensar yo A ver De momento este cofre Me lo voy a guardar Para el próximo video Porque capaz Con esta suerte igual Y si me sale aquí Pero bueno Lo que vemos en la próxima Chavos Voy a dejar por aquí el video Espero el video les haya gustado Antes de irme Me gustaría decirles Que se pasen por mi canal de Splash Porque A ver No pronto Pero para final de mes Hay una sorpresa Bastante grande Para ese canal A ver Más que una sorpresa Están muy grandes Mira venga Lo voy a decir Lo voy a decir Estoy haciendo Una historia Una novela ligera Literal Como pues de los animes Mangas y por el estilo Y Sekai La comencé hace dos días Bueno en realidad La comencé ayer No sé que quiero mentir Y yo creo que Cada fin de mes Voy a estar subiendo Un capítulo narrado Bueno Un capítulo igual Que va muy corto Igual unos dos o tres capítulos Y eso Así que Pues Me gustaría Que se pasaran Por ese canal Y pues ya que estamos Si son nuevos aquí Pues suscríbanse Por favor Porque pues guache Muchas personas Bueno sé que este es de diciembre Pero seguramente Esté muy cerca De esto ¿Vale? Así que por favor Suscríbanse También canal de StreamerGG Lo tienen en el primer comentario Ahora sí Nos vemos la próxima ¡Chao!